En rueda de prensa, el director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, informó que desde la misma institución se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación en contra del comandante de la Policía de Antioquia por presuntos hechos de corrupción. Si bien el director de la Policía Nacional no especificó de qué se trata el hecho por el que es investigado el comandante, sí dijo que si en el desarrollo del proceso hay necesidad de iniciar una causa penal, estaría atento a los requerimientos de la Fiscalía. El comandante además en este momento está en vacaciones, estamos solicitando a la Fiscalía que se revise un caso ocurrido en el departamento de Antioquia y mientras se desarrolla esa investigación y si hay necesidad efectivamente de iniciar una causa penal, estaríamos atento a lo que se requiera por parte de la Fiscalía. El oficial aseguró que fue la misma institución quien inició la investigación, pero por garantías se solicitó a la Fiscalía continuar con el proceso. La Policía Judicial de la Policía Nacional es la que adelanta estas investigaciones y por supuesto para garantía procesal y garantías del debido proceso del mismo señor Coronel Mazo, la idea es que esté en vacaciones mientras tanto. El oficial investigado aseguró que se presentó ante la Fiscalía un escrito y permanece atento ante cualquier requerimiento. He hecho un escrito a la Fiscalía y a todas las instituciones si hay algún requerimiento, si hay algo de investigación frente a mi servicio o a mi condición y en el cual he puesto mi número telefónico, mi correo, la dirección de mi casa, por si soy requerido, estar atento y presto ante las autoridades. Aunque hay rumores de que la investigación podría tratarse de temas sobre minería ilegal, el director de la policía no se refirió más a los detalles del caso.